Usualmente cuando envías un manuscrito a una revista, te piden que en tu texto no aparezcan tus datos de identificación, especialmente tu nombre. Esto se hace para asegurar que nadie pueda identificarte, especialmente los árbitros que vayan a revisar y a evaluar tu artículo. De esta manera es que puede realizarse una efectiva y anónima evaluación por pares en modalidad de doble ciego. Es decir, tú no conoces la identidad de tus evaluadores y tus evaluadores no conocen tu identidad. Esta es la forma más común de revisión por pares que se hace a las publicaciones científicas. Sin embargo, para algunas revistas no basta que omitas tu nombre del texto del archivo que envíes, sino que te piden que anonimices el archivo. A lo cual también suelen referirse como generar una versión ciega, es decir, que tu obra parezca firmada por un autor anónimo. Autores anónimos. Eso me suena como a un grupo de apoyo. Hola, soy Nacho. Hola, Nacho. ¿No sabes cómo hacer esto? Acompáñame. En este tutorial te muestro cómo anonimizar tus archivos rápidamente con Word. Supongamos que quiero enviar este manuscrito a una revista. Este es mi superartículo demasiado genial. Si en el texto del documento tengo mi nombre, debo eliminarlo. Pero a lo que se refieren en las revistas por enviar una versión anonimizada, es que en los metadatos del archivo no debe tampoco aparecer mi nombre, lo cual Word por defecto le pone a cualquier archivo. Vamos a ver cómo abrir las propiedades del documento. Para abrir las propiedades del documento, le doy clic derecho al mouse, abro propiedades, voy a la pestaña detalles, y ven, aquí aparece mi nombre, como autor, y como la persona que lo grabó al último. Tenemos que eliminar precisamente eso. Procedamos a eliminarlo en Word. Voy a hacer este proceso con Word en español, pero en caso que uses Word en inglés, te pondré cómo se llama cada opción que usemos en los subtítulos. Vamos a entrar primeramente en el menú de archivo. Luego, clic en Información, y donde dice Inspeccionar documento, vamos a hacer clic en el botón Comprobar si hay problemas. Clic en la opción Inspeccionar documento. Si no hemos guardado el documento, nos va a pedir hacerlo. Le decimos que sí para que lo guarde. Y me va a aparecer esta ventana. Tenemos que asegurar que está marcada la segunda opción, que dice Propiedades del documento e Información personal. Si ya está marcada, damos clic en Inspeccionar. Aquí dice que se encontró la siguiente información del documento, Propiedades del documento y Autor. Le decimos, o le damos clic, mejor dicho, a Quitar todo. Aquí cerramos. Guardamos el documento. No se olviden de guardar. Y podemos volver a las propiedades para verificar lo que hicimos. Volvemos a las propiedades del documento. Clic derecho, Propiedades, Detalles. Y como ven, ya aquí no aparece mi nombre. Si no tienes mucha experiencia enviando manuscritos a revistas, quizás te preguntes cómo sabrán que el documento es tuyo. No te preocupes. Cuando generes una cuenta de usuario en la revista de tu elección, deberás registrar todos tus datos de autor. Y cuando realices un envío de un manuscrito, te pedirán que registres cuidadosamente todos los datos del documento y de sus autores en el formulario para envíos que utiliza cualquier revista. Nos referimos a estos datos descriptivos del documento y de sus autores con el término metadatos. Espero que este tutorial haya sido útil. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compártelo, coméntalo y suscríbete al canal. Eso me ayudaría mucho para desarrollar y visibilizar videos como este. Si lo deseas, también puedes financiar este proyecto a través de microdonaciones por medio de Patreon o Paypal. Gracias por ser parte del proyecto cuantífico. Hasta la próxima.